En la Romana, tras 20 años de espera, moradores del sector Barrio York pedían a gritos la intervención de sus calles porque no aguantaban más cada vez que llovía. La representante del Poder Ejecutivo, licenciada Jaqueline Fernández, había prometido que haría todo lo posible para que el gobierno central llegara e impactara a ese sector. En el día de hoy, sus palabras se han hecho realidad. Veamos los detalles. Gobernadora Jaqueline Fernández, después de 20 años, el Barrio York con promesas y promesas. Y ustedes hace dos años prometieron que esto se iba a asfaltar. Y en el día de hoy están cumpliendo con su palabra. Así es, como tú lo has dicho, más de 20 años este sector defundado. Y nadie habrá venido por aquí. Tuvo que llegar a la gestión del presidente Luis Abinader para que el presidente eslenara que aquí se asfaltara este sector completo. De verdad que le decíamos a la gente que teníamos primero que resolver algunos temas, pero ya hoy es tan anhelado asfalto, llegó al Barrio York. Gracias al presidente de la República, Luis Abinader y a Carlos Bonilla, director del MIVE. Ministro del MIVE. Detalles de lo que se realizó en el sector antes de la asfaltada. Aquí hicimos las aceras y los condenes, que no lo tenían, reafirmamos las calles donde no teníamos agua. Pusimos las redes de agua para posteriormente asfaltar y ya hoy iniciamos los trabajos de asfalto para este sector tan populoso de la Romana y tan olvidado por todas las acciones pasadas. No, muy agradecidos con el trabajo que se está haciendo. Lo habíamos esperado por mucho tiempo y hay que estar agradecidos porque ya, gracias a Dios, se está completando. ¿Cómo se puede iniciar lo que se hizo antes de la asfaltada? Sí, 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 claro. Bueno, ellos han estado haciendo trabajo, digamos, de reconstrucción del terreno, agregando aceras y con tenes. Exacto, han ido acondicionados todo el sector para que pueda hacer un trabajo de calidad. De verdad que felicitamos. Marino Mota. Gracias, doctor. Estamos bastante contentos por eso, porque sufrimos demasiado. Siempre venían, hacían un agua y no hacían nada, pero ahora sí está. ¿Y están aquí, es real? Sí, está bien. ¿Usted vive en esta calle? Yo vivo ahí. ¿Qué ocurría específicamente ahí en ese hoyo, donde está el camión varado? Eso era un río ahí, cuando llovía, nosotros no encontraban con dónde salían. ¿Qué trabajo hicieron ahí antes del asfalto? Hicieron un junio filtrante para que el agua se vaya. ¿El nombre es suyo? El nombre es Juan Río. Muchas gracias, hermano. Feliz, feliz y contenta. ¿Qué tiempo tenemos usted en esta situación? Uh, yo tengo en este barrio 12 años. ¿12 años? Que ya usted sabe que tiene más de 20 años que no se acordaban de esto para mí. Muy bien. No comiendo polvo. Pero gracias a Dios primeramente al presidente y a la atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Presidente de la Junta de la Junta de Sanidad. destacamos que este medio siempre se mantuvo denunciando la situación de este sector. De esta forma también las autoridades del presidente Luis Abinader hicieron su trabajo en un reporte de Adonis Kevedo. En cámara, Fernando González, Redacción Marcos Sánchez para Kevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia.